Amor prohibido, es el travel plan, tío y yo No sé por qué no estás aquí conmigo Amor, amor, amor prohibido No sé por qué no estás aquí conmigo Amor, amor, amor prohibido Amor, amor, amor prohibido Y yo no sé por qué no estás aquí conmigo No puedo entender si mi cuerpo es tu vicio Conmigo te siento si la controla Entonces es por qué cuando te llamo me ignora Entiendo que no te deja tiempo Pero con lo poco no me conformo yo Yo quiero tu piel, tu boca, todo tu cuerpo El que hace temblor en la cama aquí soy yo Soy yo el que te hace volar Soy yo el que te sabe amar Soy yo el que te pone mal Soy yo y como yo nadie más No sé por qué no estás aquí conmigo Amor, 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 amor prohibido No sé por qué no estás aquí conmigo Amor, 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 amor prohibido Amor, amor, amor prohibido Amor, 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 amor prohibido Pero aquí voy a estar esperando un paciente por tu amor Total, lo prohibido le da color Por ahora serás mía y rebelde Pero al final te voy a hacer mi mujer Hoy aquí estoy y no me voy Tú sabes quién soy Y pa' dónde voy Espero que llegue solita Porque el culto no tiene que ser prohibido La noche quiero ver a la espía Mi amor, quiero que seas guía Solamente mía Porque el culto no tiene que ser prohibido